de Donald Trump sobre el juez Gonzalo Curiel siguen generando un fuerte repudio entre los líderes de su propio partido. El líder del Congreso, Paul Ryan, dijo que eran la definición de comentarios claramente racistas. Además, los calificó de indefendibles e inaceptables. Ante la ola de críticas, el mandato respondió hoy que su comentario sobre Curiel fue mal interpretado. Lourdes Melusá tiene a los dos lados. Donald Trump se vio forzado a responder a la ola de críticas, incluyendo de su partido, a sus comentarios sobre el juez de padres mexicanos, Gonzalo Curiel. Es desafortunado que mis comentarios hayan sido mal interpretados como un ataque categórico contra la gente de herencia mexicana. No creo que la herencia de uno lo hace incapaz de ser imparcial, pero basado en los fallos en el caso de la universidad, Trump, me siento justificado en cuestionar si estoy recibiendo un juicio justo. Había dicho que el juez era mexicano y que él propone construir un muro en la frontera. Esta mañana el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que lamentaba los comentarios racistas de Trump sobre el juez Curiel. Decir que una persona no puede hacer su trabajo debido a su raza es por definición un comentario racista. Debe ser absolutamente repudiado. No le retiró su apoyo, sin embargo, dijo que no cree que Hillary Clinton sea la solución. Su conferencia de prensa era para presentar un reporte republicano para combatir la pobreza. Es una distracción, una distracción innecesaria, unos comentarios desafortunados que los demás, como son líderes de ese mismo partido, tienen que enfrentar. Uno de ellos aconsejó a Trump que hable de lo que le importa al pueblo. Ya es hora de dejar de atacar a sus ex contrincantes y a las varias minorías del país y concentrarse en el mensaje. Así y todo, un ex rival defendió a Trump. Lo conozco hace 14 años y Donald Trump no es un racista. Christie podría ser su compañero de boleta. En su declaración, Trump no se disculpa. Dice que tiene miles de amigos y empleados mexicanos e hispanos. Lo que incluye es una descripción del caso contra la Universidad Trump. En Washington, Lourdes Melusá, Univisión.